Nuestras manos, adoramos del Señor, miramos a que no voy a ir a avanzar, levantamos nuestras manos, que sea tanto que eres Señor. ¿Cuál eres tú? ¿Por qué necesitamos? No hay otro modo, no hay otro modo. Tú eres tú, mi hermano, mi mamá, mi sol, hoy, 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 hoy. ¡Gracias! 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 sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, sacramentado vivo, pan vivo, bajado del cielo, aquí estamos reunidos a tu pueblo, Señor, para adorarte, para darte gracias, porque tú quieres bendecirnos, y tú mismo has dicho que eres el pan de vida, el que come mi carne y mea mi sangre, tiene vida eterna. Señor Jesús, damos la gracia, la fuerza, haz fecunda nuestra tierra, para que podamos germinar en tu amor, para que demos frutos de amor, de alegría, los frutos del Espíritu Santo, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu en este momento. Todos le pedimos, Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, derrámate, ven, Espíritu Santo, a mi corazón. Pídele, 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 ven, Espíritu Santo, alabá, alabá, Señor. Ven, Espíritu Santo, derrámate, Señor, con poder sobre tu pueblo. Ven a Dios, Señor, de tu alegría, Espíritu Santo. Ven a Dios, Señor, de tu poder, para que tu, Señor, sea quien guíe nuestra vida. Para Jesús, Señor, con la posesión de nuestra historia. Ven, Espíritu Santo, derrámate en este lugar. Llévanos, Señor. Llévanos de tu gracia, de tus dones y de tu amor. Bendito y alabado seas, Señor. Alabásas y glorias a ti, Señor, Santísimo Sacramento. Llévanos del amor, que solamente tú, Señor, tienes el verdadero amor. Llévanos, Señor, ven. Ven a sanar nuestras heridas, Señor. Ven a liberarnos, Señor. Ven a hacernos nuevos, tierras fértiles. Ven, Señor, bendecir tu pueblo aquí a venir. Llévanos, gloria, gloria y alabanzas a ti. Bendito y alabado seas, Señor. Santo, santo y glorificado sea tu nombre. Llévanos, gloria y alabanzas al Santísimo Sacramento. Sean dadas, gloria y alabanzas sean dadas al Santísimo Sacramento. Bendito y alabado sea, Jesús. Ven a portarnos, Señor. Ven a sanarnos, Señor, como lo hiciste con tantos enfermos indebrenados. Ven a liberarnos, Señor. Bendito y alabado seas, Jesús. Gloria y alabanzas a ti, Señor, Jesús. Santo, santo y glorificado sea tu nombre. Bendito y alabado sea, Jesús. 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 Amén. 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 Amén.